El Evangelio del Día de Hoy Sin embargo, él quiere vivir esa experiencia de encuentro, por eso busca a Jesús y lo busca de noche, lo busca un poco de escondidas, pero lo busca, medio tal vez de su incertidumbre, de sus temores, va a la búsqueda de Jesús. Jesús lo recibe y cuando encuentra a Jesús, su vida se transforma. Jesús le habla de la gracia, de lo que hace el Espíritu en el corazón de aquel que desea conocer a Dios. Muchos podemos conocer a Jesús acá, con un conocimiento tal vez un poco intelectual, pero dice el Papa Benedicto XVI que ser cristiano es el resultado del encuentro con Cristo, este Cristo que transforma. Y vamos a ver en la historia de Nicodemo más adelante, como esa gracia lo va transformando, como ese Espíritu va soplando, de tal manera que la vida de Nicodemo se va renovando, va naciendo de nuevo. Es un proceso que cada uno de nosotros estamos invitados a vivir. Es necesario dar razón de nuestra fe, por supuesto que sí, pero también es necesario dejar actuar en nosotros la gracia del Espíritu Santo. Les deseo un buen día, Dios les bendice.